Bienvenidos a un viaje en la mente de Kenzo Takada, donde cada día es un nuevo comienzo. En este lugar se crean las mejores fragancias del mundo. Aquí la imaginación se torna en aromas elaborados delicadamente, para que las personas sueñen despiertas y disfruten del lado hermoso de la vida. De aquí surgió Abon Life, la fragancia que permite a la imaginación volar. Abon Life, las nuevas fragancias para él y ella, creadas por Kenzo Takada en exclusiva para Abon. ¡Bumbaya!